Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que será un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuevos ojos, en que los hombres volverán a ser hermanos. Buenos días, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Gracias. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios nuestro que has querido multiplicar el número de tus hijos en el mundo entero y has hecho que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros fuera fecunda semilla de vida cristiana concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos como es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo además como testigos de Dios resultamos unos embusteros porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo cosa que no ha hecho si es verdad que los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se han perdido si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida somos los hombres más desgraciados pero no Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos palabra de Dios al despertar me saciaré de tu semblante Señor al despertar me saciaré de tu semblante Señor Señor escucha mi apelación atiende a mis clamores presta oído a mi súplica que en mis labios no hay engaño al despertar me saciaré de tu semblante Señor yo te invoco porque tú me respondes Dios mío inclina el oído y escucha mis palabras muestra las maravillas de su misericordia tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha al despertar me saciaré de tu semblante Señor guárdame como a las niñas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante al despertar me saciaré de tu semblante Señor en el cielo todos cantan aleluya yo también quiero cantar en el cielo todos cantan aleluya yo también quiero cantar aleluya yo también quiero cantar aleluya yo también quiero cantar el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino de Dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades Mariela Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Cusa intendente de Rodes Susana y otras muchas que la ayudaban con sus bienes palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy la iglesia se viste de rojo por la fiesta de un mártir bueno de uno no de varios de San Andrés y los compañeros mártires ¿verdad? derramaron su sangre por Jesucristo y normalmente aunque no es como una regla que se haya que que haya que predicarse única y exclusivamente del evangelio ¿verdad? pero la primera lectura de hoy por gracia de Dios es como que la lectura clave clave de por qué razón los mártires entregaron su vida ¿verdad? por Jesucristo y dice lo siguiente la carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 versículos del 12 al 20 hermano si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos ¿cómo es que dice alguno de ustedes que los muertos no resucitan? si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo y más abajo dice porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se han perdido y claro cuando uno mira la vida de los mártires de aquellos que entregaron la vida por Jesucristo y claro no es que uno se olvide de aquellos santos y santas como por ejemplo el evangelio de hoy ¿verdad? que murieron no porque los mataron por Cristo ellos también nos ayudan a ver que no se muere por una mera idea no se muere por una mera idea Jesucristo no es una mera idea ni un filósofo que vino por ahí a a hacer lo mismo que hacía Sócrates y Platón que caminaba y hablaba no y los y los discípulos eran los que copiaban no 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 Dios se hace hombre Dios se hace hombre y porque Dios se hace hombre y muere por ti y por mí y resucita que esa es la clave la resurrección los mártires aquellos que dieron testimonio que literalmente llevaron a cabo lo que significa la palabra de mártir la martiria el testimonio los testigos aquellos que creyeron en Jesucristo en su muerte y en su resurrección dieron la vida por él por eso es que hoy la primera lectura por gracia de Dios es como que la lectura que cae ahí si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos como es que dice alguno de ustedes que los muertos no resucitan si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó los mártires son unos locos porque entregar la vida por una mera idea por alguien que no resucitó contra está brutal y disculpen que utilice así como que la palabra bien coloquial pero si estamos aquí tú y yo hoy viviendo la fiesta de este mártir y los compañeros mártires viendo a través de la historia de la iglesia tanto hombres y mujeres que entregaron la vida por Jesucristo no es porque creyeran en una mera idea es porque creen en Cristo y se entregaron por Él las actas romanas que los romanos copiaban todo absolutamente todo hasta los suspiros copiaban los romanos no entendían por qué razón aquellos hombres y mujeres sentenciados a la muerte en el coliseo entraban cantando esta gente está loca si esta gente se va a morir ¿cómo entran cantando? ah ¿por qué? porque ellos valientemente como nos dice el apocalipsis y no amaron tanto su vida que te miren la muerte y no amaron tanto su vida que te miren la muerte ¿por qué? porque ellos iban a entregar la vida por Cristo iban a entregar la vida por Cristo y claro la corona del martirio significaba para ellos no solamente entregar la vida por Jesucristo sino que Cristo me va a recibir en el cielo literalmente porque he entregado la vida por Él y claro quizás a nosotros no necesariamente nos toque la corona del martirio del martirio por sangre pero si nos toca la corona del martirio diario entregando los sufrimientos a Jesucristo dando testimonio congruente de nuestro ser cristiano así que la primera lectura de hoy al igual que el Evangelio porque en el Evangelio vemos varias mujeres que seguían a Jesucristo y la asistían con sus bienes y no solamente a las mujeres aquel pueblo que reconoció en Cristo que Él es el Mesías que Él es el Mesías y porque reconocieron que Jesucristo era el Mesías lo siguieron lo siguieron tanto así que en Juan y esto es bien importante y para mí se convierte en un testimonio del Evangelio que es sumamente importante porque uno ve la conversión progresiva de estas personas y de las que no aparece ningún nombre en el Evangelio pero que probablemente también se convirtieron porque reconocieron en Jesucristo al Mesías son los nombres de Nicodemo y de José de Rematea judío muy importante judío muy importante que al final capítulo 19 de Juan los vemos recibiendo el cuerpo de Jesucristo recibiendo el cuerpo de Jesucristo para darle cristiana sepultura para embalsamarlo seguir la cultura judía claro que sí pero si estaban ahí es porque al final se dieron cuenta de que este es el Mesías de que este es el Mesías los mártires también reconocieron a Jesucristo que es el Mesías y entregaron la vida por él tú y yo estamos llamados también a entregar nuestra vida por Jesucristo si nos tocara la corona del martirio solamente Dios la concede que eso es una gracia que Dios concede pero todos los días también estamos llamados tú y yo a entregar nuestros afanes como dice propiamente la oración antes del prefacio entregar nuestras fatigas y nuestras penas nuestras alegrías también y dar testimonio congruente vuelvo y digo testimonio congruente de nuestro ser cristiano convertirnos en mártires no necesariamente por derramar la sangre pero sí porque la gente ve en nosotros testigos de Jesucristo que estos hermanos mártires que hoy están con Cristo en el cielo viviendo las bodas del Cordero intercedan por nosotros junto con Santa María la gran mártir porque fíjense que Santa María no entregó la vida no murió por Jesucristo pero sí la espada le atravesó el alma verdad pero ella valientemente y ahí con mucha valentía con mucha firmeza al lado de la cruz confió en la resurrección confió en la resurrección y se mantuvo con la iglesia peregrinante verdad Hechos capítulo 1 Santa María estaba ahí junto con los apóstoles la iglesia que también Santa María interceda por nosotros para que nosotros podamos asumir no solamente la gracia de la resurrección que es lo que nos mueve como cristianos sino que por esa resurrección por la gracia de la resurrección por el hecho de la resurrección podamos nosotros dar testimonio de Cristo vivo todos los días todos los días todos los días como decía el anuncio de Pizza Hut todos los días todos los días todos los días queremos los bendiga siempre les invito a ponernos de pie para rezar las preces hermanos dirijamos nuestra oración al Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por la santa iglesia de Dios para que él la custodie y defienda siempre roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra para que vivan en concordia y paz verdadera roguemos al Señor por los que viven afligidos por distintas necesidades para que encuentren ayuda en Dios roguemos al Señor por nosotros mismos y por nuestra comunidad para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable roguemos al Señor por los seis meses de Pascua de Wil Wilbert Soliván Ortiz por el eterno descanso del hermano de Jesús David yo en lo personal yo no lo sabía yo me enteré en la reunión y me quedé como que como va a ser un muchacho joven jovencito verdad pero que ha pasado a morar en la casa del Padre y por quien también ofrecemos esta Eucaristía el eterno descanso de David Darien Figueroa Jusino y también por la salud de Derrick José Vázquez Pacheco por Heriberto González Lede y Felicita Medina y por todos los fieles difuntos de la comunidad y por todos los enfermos de la comunidad roguemos al Señor Señor Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. La paz te grita. 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 del mundo, de tu piedad de nosotros, pero de Dios que quitas el pecado del mundo, dámonos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Gracias. Llegamos, Padre, en la celebración de los santos mártires, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la iglesia por la salvación del mundo entero. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en esta fiesta de los santos mártires, Andrés Quintegón, creo que se pronuncia así, ese apellido que es coreano, Pablo Chong Hassan y compañeros mártires, pedirles su intercesión junto con Santa María, para que el Señor nos conceda matrimonios santos de donde surjan vocaciones santas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Amén.